Hola, que Dios te bendiga. ¿Sabes? Hoy quiero compartir contigo un devocional que leí hace unos días y que para mí fue de mucha bendición y lo quiero compartir contigo. Habla de la oración perseverante. La perseverancia en la oración es una de las claves para mantener una relación fuerte con Dios. A menudo puede ser fácil desanimarse o perder la fe cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas de inmediato. Pero la Biblia nos enseña que debemos continuar orando con perseverancia y confiando en que Dios escucha y responderá a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, Jesús contó una parábola para enseñar a sus discípulos la importancia de perseverar en la oración. La historia era sobre una viuda que buscaba justicia de un juez injusto. El juez ignoró sus súplicas durante un tiempo, pero finalmente cedió a su petición porque ella seguía insistiendo. Jesús dijo, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La parábola sigue y dice, la viuda fue recompensada por su perseverancia en la oración. Y Jesús nos asegura que Dios también recompensará a aquellos que perseveran en la oración. Otro pasaje bíblico que habla sobre la perseverancia en la oración es Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, nos dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos anima a llevar nuestras preocupaciones y peticiones a Dios en oración, sin preocuparnos por nada, sino con acción de gracias. La promesa es que, si hacemos esto, Dios guardará nuestro corazón y mente en paz en Cristo Jesús. Finalmente, en Santiago, capítulo 5, verso 16, nos recuerda que la oración del justo puede mucho. Esta escritura nos enseña que nuestras oraciones tienen poder y pueden lograr mucho cuando somos justos y perseveramos en la oración. Entendiendo que el poder de dicha oración se desprende de un Dios vivo y todopoderoso que la puede contestar aún más allá de lo que pedimos y entendemos. Y hasta aquí el devocional. Espero que te haya bendecido. Si es así, compártelo con muchas personas para que la palabra de Dios pueda bendecirles. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Gracias.